Música Música Digo que problema tienes en las piernitas Lo que estoy haciendo Es que no es tu pienso que es como el Minecraft Sabes que tengo que soltar Pero no, no hay que hacerlo así Mira mamá Su 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 Muy bien Sigue tu, yo voy detrás Casi te veo el culito Que rico Trolitos, mira que trolitos chaval Toma Te quería chocar tío Ostras Madre, madre, madre el estrafeo chaval Que estrafeo, porque me insulta Estrafeo tu eh Quédate quieto un momento A ver Que Corre, corre, corre Píllalo, píllalo Bugeando Roblox Jajaja Jajaja Hasta luego A chuparla Corre Jajaja 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 Tonto que esto era una carrina Jajaja 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 Ajast Jajaja 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 Si tienes miedo no te va a salir Y esto los Roll Royce estos tío Mira pero mira esto Esto parece lo de humor amarillo Oh madre Corre, corre Si venga a chuparle Mira, mira Hostia, me cayo por el medio Por cierto ¿Has visto que hay 580 niveles? Esto me lo paso yo en una tarde Así te va la vida Mira, voy a seguir el tirón Hasta donde llego ¿Pero hola? ¿Vas en serio? Pues nada, yo también A full HD Tope de power Soy un fiera ¿Y por qué yo me caigo en lo más fácil? En el 20, vámonos ¿Me puedes parar? No amigo, ¿qué pasa? Me iba a hacer muy lejos ¿No tú y yo? ¿Pero ahora querés prueba en Roblox o qué? Yo es que nunca lo dije Pero yo jugaba en Roblox cuando era pequeño ¿Sí o qué? No Pero todo el mundo se lo cree si lo digo Así que... Vaya a trolear Jajaja 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 Hostia tío ¿Por qué yo me caigo? No lo entiendo Jajaja 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 Ya está, por hablar, a chuparla Jajaja Y yo me he caído también Oye, vamos súper sincronizados, ¿eh? Ya ves, tío Esto, somos uno, tío Somos uno Oye, pero entonces ¿Por qué vamos delante mío? ¡Ay! Me he caído de nuevo, tío Jajaja Toma, manco Mierda ¿De qué vas? Jajaja Jajaja ¡Oh! Que te alcanzo, ¿eh? ¡Curre, curre, que te pillo! Jajaja ¡Curre, curre, que te pillo! Míralo, míralo Míralo, que le pillo ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? A ver si te pasas eso a la primera, crack ¿Cuál? ¿El azul? Sí ¿Me estás retando? Si me lo paso a la primera, ¿qué? Si me lo paso a la primera, ¿qué? Yo qué sé Jajaja Jajaja La primera Jajaja Venga, me debes diez pavos Te lo has prometido No, ¿verdad? Me he caído ¿Cómo que diez pavos? ¿Qué coño dices? Pero, oye, que esto está grabado, ¿eh? Todo el mundo lo sabe No hay mil diez pavos ¿Qué hablas? Era broma, mía Era una prank Lo siento ¿Eh? ¿Pero sigas ahí? ¿Por qué estás delante? ¿Delante? No sé Espérate, amigo El primero que llegue a 50 ganas Vale Una carrera, ¿va? Vale Oye, no, pero ven O sea, que tenemos que empezar No, no Pero que tú has empezado antes No ¿Hola? No, no, no ¿Qué te lo puso? Ya está, si me caigo, me caigo Si no me caigo, no me caigo Te caes, te caes Espérate, que no he cogido el otro punto Me da igual Así tiene más mérito, pangre Me la juego Wop, wop Wopa Wopa Oye, pero, tío ¿Qué? Te estás picado Te estás picando No me estoy picando Sí, te estás picando ¿Puedes parar de picarte? No me estoy picando, hola Tío, para ¿Por qué me estoy picando según tú, tío? Tío, pero míralo, míralo como se pica ¿Pero qué hablas? Todos los picados dicen lo mismo Pero es que No sé qué cosa que me estás contando Es un picado, tío No me lo creo ¿Pero qué haces, pangre? Pero, pero, míralo Oye, ¿qué nivel es esto ya? No sé, hijo Pero, ¿en cuál estás tú? No sé, yo estoy pisándote los talones Que voy rápido y furioso Que lo sepa Tío, 40, venga A ver este Vale, pero para, para ¿Me estás diciendo Que te lo has pasado del tirón? Oh, no Este es más complicado Fuck No, me he caído No me lo creo Era mi oportunidad No me digas esto Este es complicado, ¿eh? No, Dios Este es complicado, tío Valkyrie Tienes que saltar en lo rojo A chupar el amigo Lo dejamos aquí No, no, no Esto me lo paso yo No, no, esto hasta el 50, ¿eh? Que está prometido Esto está lavado Tío, tío Pero que esto no, ¿eh? Joder Esto tiene que tener un truco Valkyrie Ya sé Ponte en el borde Y yo salto en tu cabeza Y me voy a saltar en la cabeza del otro Corre Vamos a tirar esta Vamos a tirar esta Vamos a tirarla Que te caigas ¿Por qué eres tan guarro? Venga, va, va, va Te pongo, te puse Bueno, así, sí Corre, corre Vale, vale Ponte debajo mío Ponte debajo mío Ahí está No funciona Ah, no Que es lo azul No lo rojo Son normal Que puto Son normal Pero si lo estábamos haciendo bien, mongolo No, tú me has dicho No, lo rojo Es lo que tienes que pisar Porque te estaba troleando Para que te muries todo el rato, huevón Oye, tío Esto es súper difícil, ¿eh? Que esto no es difícil, hombre A mí me estoy rayando ya, ¿eh? Oye, si nos tomamos un poquillo de lejía ¿Qué hace bien? Tío ¿Y esta cabeza de almíbar qué? Esto tiene un truco No, esto no tiene ningún truco Coño, qué difícil es Y la tía, esta huevona Se queda aquí quieta pensando Está, está pensando Uy, mira, saltó de lado Eh Ostras, ha encontrado la mano, ¿eh? Tío, ¿pero qué es eso? Me has empujado, tío Tú totalmente la me ha empujado, tío Pues estaba muerto Estaba de parranda No puede ser Coño, tío Vale, ya sé por qué es ¿Por qué? Tienes que darle sin miedo ¿Es sin miedo, de verdad? Tengo en la puta Esto Si te lo pasas sin miedo, puedes Ya verás Mira, lo que te dice Si quieres, puedes Tu puta cabeza Mira, te estoy empujando con la cabeza No 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 Ter actrices ¡No, puta! ¿Te lo has pasado? ¡No me contó! ¡No! ¡Yo creo! No, pero ahora ya lo está haciendo Él es del tirón ¿Qué dice? Chuparla, venga Hasta luego Tierra Martronte Tigre ¡No! No podía ser No es de cuadrados, tío ¿Ahora de cuadrados? si puedes darle a skip si quieres y te salvas este ah si como lo hago dale a skip ah no pero hay que pagar a chuparla amigo esto yo lo veo muy dificil somos youtubers tío nooo nooo no me lo creo quejas que eres un lloros tío no puede ser esto es super imposible esto es 100% imposible amigo parcursio imposible amigo me he pasado también el siguiente no no si amigo estas de coña esto es una prank y el siguiente es un ajedrez que te lo pasas y ya esta me lo pase bueno pangre continuo sin ti amigo oye te lo estas tomando muy en serio eh estas picado que no este picado po toma ya me lo he pasado vamos te queda otro de cuadros tambien es mas facil no me seas lloros tío me estas poniendo nervioso eh me estas poniendo muy nervioso te espero aqui arriba tete joder me cago y lo has visto si que lo he visto tío me esta haciendo focus la princesa esta tío te ha empujado tío lo he visto te ha empujado eh penalti arwi me vas a esperar amigo lo promete si si lo prometo no me estas esperando verdad si si estoy esperando es verdad me estas esperando porque sos tan buena gente eres el mejor voy para ya ahí estamos los amigos vamos a ver es verdad amigo es verdad estoy orgulloso de ti yepa yepa vamos amigo muy bien amigo yo salto del tirón al pozo pero esperame otra vez nooo espero pan gracia amigo ay pero mira lo que buena gente eh que me espera y todo amigo 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 bésame ahora no ay casi me caigo y esto que esta vaina aaa no tío esto nooo es otro igual no tío es algo peor tío nooo es de los caminos fail vale amarillo voy a ver amarillo azul no tío amarillo vale no voy a decir no voy a decir los colores pero si ahora te voy a seguir gilipollas me llevas es el azul uy me han echado te han echado vamos que es mi momento nooo me han cambiado de server corre me han cambiado de server a uno diferente que haces te has retirado eres un mentiroso que es esto que es esto pero que esta pasando que me han echado tío me han echado no me lo creo no me lo creo ay no puede ser por nada no que he ganado yo que he ganado vamos no me lo creo no me lo creo no me lo creo